Estamos aquí en el espacio Chechen, donde va a empezar ahorita en un rato una ópera maya. Muchísimas gracias. Estoy movido. En el nombre de la empresa Los Amigos, muchas gracias por la invitación, un gran honor participar aquí. Y de mi personal, wow, cuando llego aquí hace 10 años nunca me imaginaba que un día estoy en la selva maya escuchando ópera en alemán. Entonces, es una noche muy especial para mí y muchas gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias.